Ja ja, amigos, les habla Juan Gabriel, para que escuchen el programa del solterito, y recuerden que... Con soltero, está agresivo, con soltero, ja ja. Con soltero, está agresivo, con soltero, ja ja. Amigos, les habla Juan Gabriel, para que escuchen el programa del solterito, y recuerden que... Con soltero, está agresivo, con soltero, ja, ja. Bien, amigos, les seguimos aquí saludando, les seguimos complaciendo a todos ustedes, amigos, que en estos momentos nos vienen escuchando en sus automóviles. Bueno, como que estamos en la radio, ¿no? Por el jingle de Juan Gabriel. Gracias por acompañarnos aquí en este programa, esta mañana, todos los que van a la escuela, lleguen temprano, tengan cuidado, no les faltó nada, y bueno, no, no, mis amigos, estamos haciendo esta transmisión hace un momento, estábamos en YouTube y estábamos en Facebook al mismo tiempo, pero aquí por Facebook tuvimos un contratiempo que vamos a ir corrigiendo más adelante. Les había yo platicado que tenemos una gran exclusiva, les pasamos por ahí, pues, un personaje para que usted lo identificara. Es él, pero pues ya se ha identificado el personaje, pero la gran final. Esta es una gran exclusiva, esto que le estamos pasando nosotros con cámaras, con una cámara, lo agarraron, infraganti, en donde, donde pescaron a, a, pues, a este artista tan famoso, con esa muchacha, le dará el beso, no se lo dará, que es lo que va a pasar, lo tenemos todo ya en YouTube, en el canal de Chuy Soltero. Si ustedes quieren ver el desenlace, pues ya lo saben, todo está ya en YouTube, en Chuy Soltero. Ahí viene todo el rollo de esta gran exclusiva, porque es exclusiva, porque esto acaba de pasar, y este, nunca se imaginó que por ahí alguien lo iba a agarrar con la cámara, y digo, con fotos, con cámaras y todo, y pues ya salió el chisme, y es mi amigo, y yo lo único que le quiero decir a él, es que si yo no lo iba a decir, alguien se iba a llevar la exclusiva, pues déjame llevarme algo yo también, ¿no? Así que está en YouTube. Saludos para Paco Olvera, ya llegué, saludos. Señor, gracias. Lupita Reyes, saludos. Gracias, les invito para que le den a la campanita, y se suscriban en el canal de Chuy Soltero. Vamos a ver, van a ver que van a pasar muchas cosas con este canal de música grupera, pero para eso necesitamos que le den una pasadita ahí, no más denle a la campanita. Píquenle a la campanita, es todo lo que le pedimos. Muchísimas gracias, amigos, señoras y señores, por estarnos acompañando. Dice, locutor vaquero de Congo, Supango, saludos desde Guerrero, señor soltero. Bueno, no, no me dicen soltero. Bueno, saludos por allá, gracias, un saludo a toda la gente de Guerrero. Rafael Romero, saludos, primo de parte del grupo Potranco de Nieves Zacatecas, la tierra de Tony Aguilar, muy bien. Y luego tenemos Garlion Morales de Huerta, saludos desde aquí, bueno, de la ciudad de Monterrey, hermosa ciudad de Monterrey, desde el Merito Cerro de la Silla. Muchísimas gracias por estar en esa transmisión. La exclusiva, sí le dio el beso, sí le dio el beso, ahí está. Que andaba con Belinda, que andaba no sé con quién, y nosotros lo agarramos ya en Fraganti, en dónde estaba, y qué más le regaló a la muchacha, pues eso lo van a ver todo en YouTube. Hay que meterse al canal de Chuy Soltero, donde está toda la transmisión, porque la transmisión estaba al parejo, estaba por YouTube y estaba por Facebook, pero algo pasó por aquí en Facebook, tuvimos contratiempos y lo sentimos demasiado, pero todo el programa que hicimos fue por YouTube, por el canal de Chuy Soltero. A ver, tenemos más saludos, Martín Tristán, saludos, compadrito. ¡Ay, saludos ahí en Saltillo! ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te ha ido? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu familia, que Dios te acompañe. Él es un, Martín Tristán, es también compañero de la radio y la televisión. Chuy Cantú Rodríguez, ¿cuál Chuy? ¿Mi compadre o Chuy Cantú Rodríguez, mi sobrino? ¿Cuál es Chuy? ¿Eh? Es mi sobrino, Chuyito. Este Chuy Cantú que está reportándose es un charro de los grandes que tenemos en México, y no solamente en México, sino en Estados Unidos. Él va mucho para el estado de Colorado, allá a las charrerías y, no, hombre, para las manganas. Lo conozco desde que andaba lanzando los gatitos, los conozco roncitos. Jugaba y, ¡gum! El gatito, pero allá ahora, no, hombre, es el bueno. Bueno, Joel Pérez, saludo desde Saltillo. Víctor Martínez, también un saludo. Romer Méndez, saludo desde Culiacán, Sinaloa. Mi compa Chuy, un saludo para toda esa gente hermosa de Culiacán, Sinaloa. Me saludan por allá a toda la gente hermosa, a los intocables de allá de los intocables del norte. Que grupazo, de veras, que me canten la chuparrosa o al lobito de Sinaloa, que es la canción de la cómoda higuerita, ¿no? Un saludo para todos ellos. Mis amigos, también de mi compa este, los que, los del video El Regio Traficante. Los Canelos de Durango. Un saludo para todos ellos. Y, pues, la pérdida de Pepe fue muy triste, el cantante de ellos. Saluditos desde Chihuahua. A ver, a ver, ¿quién es? A ver, bájale, saltitos. Bájale, bájale, quiero ver el saludo desde Chihuahua. A ver, ¿de dónde es? Saluditos. ¿Qué dice? ¿Gelo? ¿Gele o Gelo? Gle Pinal. Saluditos desde Chihuahua. Saludos al grupo Tendencia de Torreón, Coahuila, Lupita Reyes. Boomer Méndez, saluda. Desde Culiacán, Sinaloa, mi compa Chuy arriba, los Tigres del Norte. ¡Claro que sí! Juan Manuel Frías Briones. Saludos cordiales. Don Chuy, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Luis Saúl Luján. Saludos para Villalópez, Chihuahua. Gracias. Gracias, Luis. Y un saludo para Villalópez. Recuerden, ahí está, ahí es donde debe estar la estatua de Anthony Quinn. Se lo voy a contar luego. Tierra Blanca, Guanajuato. Sus amigos de Promesa MX. Saludos cordiales. Luego, Jims. ¿Qué? ¿Albert? Saludos desde donde, ¿se me fue? No, no, bájale, bájale, tantito, bájale, bájale. Bájale, bájale, por favor, ahí al... Bájale, para que no se vayan los saludos. Bájale, quiero ver de dónde es... Saludos desde Zamora, Michoacán y arriba, Selena Quintanilla. Selena Quintanilla y pura energía. Se recuerda el héroe del primo. Bueno, Selena, si la quieres ver, está en el canal de YouTube de Chuy Soltero. Ahí está la primera... Bueno, la presentación más grande que fue en la Feria 93. Nefertiti, ¿cómo se llama esta niña? Espérate, Nefertiti, Nefertiti Carvajal. ¿Qué dice de Selena? Digo, de Jenny Rivera. Ah, saludos, don Jesús, un saludo. Es fan de Jenny Rivera de las buenas. Músicos de Houston, Poncho, saludos, Chuy. Un saludo. Y luego dice Ismael Mendoza, saludos desde Houston, Texas. Don Chuy, un abrazo fuerte de parte de Mayito Mendoza. Saludos a esa gente hermosa, a todo el público bonito que me atendió, me apoyó demasiado. Me convirtió, y soy muy vanidoso, en uno de los locutores más escuchados en aquel tiempo de la tremenda. Que, por cierto, hace poquito supe que se murió Martita Pruneda, una compañera locutora. Nuestras condolencias para su familia y para todos los seguidores. Saludos para Wendy Marisol. Ella también se va a integrar aquí a estas transmisiones para que la vea. Hola, buenas noches, saludos desde Apodaca. Es Mayra de Villarreal. Eduardo Sánchez. Y arriba, Chalino Sánchez, don Jesús Soltero, desde Monterrey, Nuevo León. Como Chalino no hay otro, eh. Me encanta, yo soy admirador de Chalino Sánchez y de sus canciones. Ángel Mario Cuellar, saludos de parte de toda la misión colombiana. Saludos a todos los colombianos. ¿Se acuerdan de los programas que hacíamos? ¡Qué bárbaros! ¿Se acuerdan cuando llenábamos ahí el Canal 2 de Televisa y que iba la policía porque empezaban a saltar arriba de los carros? Cuando se llenaba el estudio y que bailaban y que no, 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 y que se jalaban las greñas. ¡Qué padre! Saludos desde Houston. Y luego, bueno, ya esto es lo de la señorita Carvajal. Saludos desde San Pedro Garza García. Primitivo Gatica. Saludos desde San Luis Potosí. Primitivo del grupo. ¡Ay, qué grupazo primitivo tenía usted! ¡Qué musicazo! Mis respetos. Leo Rangel, saludos solteros desde San Nicolás. Luis Alejandro Galván, Cadereyta, Nuevo León, presente con Chuy Soltero. Muchísimas gracias. Gracias por toda esa respuesta. Y luego dice, ahí es lo mismo de la señorita Carvajal. Tiene varios saludos. Y luego acá dice, Saucedo, ¿qué? Omar, saludos. Parte Grupo Quindorteño de Saltillo. Sí, iban ahora le primos y los conocí. Alejandro Quintanar. Hola, Chuy, soltero desde Chihuahua. Hermoso Chihuahua. Y su chepe, el tren que atraviesa la Sierra Tarahumara. En ese chepe, cuando usted va en el tren, pasa las cuatro estaciones del año. Primavera, verano, otoño y invierno. ¡Precioso eso! Saludos, Jesús Soltero de Santa Catarina. Acá andamos. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena onda! Ya compartí la transmisión. Eso es. Ayúdenos a compartir la transmisión. Ayúdenos a que den like. Suenen las campanitas. Porque Chuy Soltero, saludos de Guadalupe. Por favor. ¿Qué? ¿Reviva qué? La Onda Tejana. No. Ah, reviva la Onda Tejana. ¡Claro! Si quiere ver videos. Hay unos videos grandísimos en el canal de Chuy Soltero que tienen poquitas visitas. Hay los masivos grandes de Bobby Pulido. Me quedo así. No manches. Que todo mundo cantando. Y ahí están todos. Y ahí está Selena. Están todos los tejanos. Los puede ver. Chéquenlos en el canal de Chuy Soltero. Y de pasada suena la campanita. Jesús Soltero, saludos desde Cedral, San Luis Potosí. ¿Lo mejor de qué? Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Ah, que vengan los Acosta. ¡Claro! Ese grupo de los Acosta. Mis respetos, el grupo de por allá. Y me los saluda a todos. A Ernesto Acosta. A todos los muchachos. Hola, paisano. Arriba, Villalópez, Chihuahua. Ventura, Guerrero. ¿Dónde estás, Ventura? ¿En Villalópez o en California? Porque todos allá, casi la mayoría está en Los Ángeles. Ernesto Mireles. De saludos, señor. Muchas gracias. Mis respetos. Pedro Moreno Fernández. Saludos desde el cercado. Santiago, Nuevo León, Jesús. Que vuelva, que vuelva, que vuelva a un programa con, como Orale Primo. Pues, ¿qué cree? Lo he estado soñando y lo sueño y lo sueño. Y digo, bueno, ¿qué he hecho yo mal? ¿Por qué Orale Primo era tan explosivo y lo que estoy haciendo ahora? No, 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 no estoy haciendo lo correcto. Es la verdad, no estoy haciendo lo correcto. Quiero hacer así programas como Orale Primo. Y quiero demostrarle a todo mundo que la onda grupera está allí. Y que no ha terminado y que los grupos todos van a estar con nosotros. Bueno, dice Oscar, ¿qué dice Oscar García? A ver, a ver, saludos Jesús de parte de Oscar García y familia. Un saludo, Oscar García. Pues, hay un chorro de Oscar García. Pero me imagino que es Oscarito acá, el de, ¿cómo se llama? ¿Cesalinas? Sí, Oscar, sí eres tú. Aida Morales, saludos desde Salais de Chihuahua. Salais de Chihuahua es donde está la Cueva del Diablo. Y Salais de Chihuahua es donde estaba la normal de maestros rurales. Una de las escuelas más productivas, hermosas, que llegó por ahí un sexenio y las quitaron a todas esas escuelas. Ahí eran los verdaderos maestros. Ahí conocí yo a la orquesta de Beto Díaz. Ahí conocí, no, no, una chulada. Él lo dice. José Eliud Rodríguez Charles, saludos Jesús Soltero. Eres un ícono de la música grupera. Muchísimas gracias por pensar así. Pero yo pienso que todavía me falta mucho. Alba Yepes. Sí, 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 qué buena onda. Se los agradezco de todo corazón. Y con toda la humildad que nos enseñaron en nuestra casa nuestros padres. Oscar García, así es. Así es, saludos Oscar para todos. Pero permíteme, permíteme, no nos podemos ir mientras los anuncios, digo, mientras los saludos no se acaben, no nos vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Desde Matehuala, San Luis Potosí. Este, Axel Soto. Axel Soto, saludos por favor. Matehuala, muchas gracias. Héctor Lugo Mendoza. Un saludo para la banda norteña de parte de la banda chilanga. Órale, los chilangos y los norteños. Bueno, yo respeto mucho a toda esa gente porque el Estado de México es muy grupero, ¿eh? Lo que es Puebla, lo que a todos, es muy grupero. Gruperísimos, gruperísimos. Es realmente impresionante. Arriaga, dice, Oconer, Hélder, manda saludos a mi tío José López Cuesudo. Cuesudo, ajá. Dice, John Perales, que es su amigo, ¿sí lo conoce? Claro que lo conozco. Valdo Sánchez, Juan Iván Urbina Cervantes, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Hermosa Reynosa, sí, señor. Muy bonita la gente de Reynosa. Y sobre todo ahí, toda la gente del Valle, de McAllen. Aquí la nueva, la nueva MR está con soltero, con soltero. Estos son, esta es la gente mía, la gente que escuchaba la nueva MR cuando Juan Gabriel Camilo VI, Rafael. Ah, viene Rafael, voy a ir a ver, vamos a ir a ver a Rafael. Dice, por aquí en la casa, vamos a ver a Rafael. Pues vamos a verlo, me encanta como canta el bambino español. Porque así anunciaba, y ahora mis amigos, señoras y señores, aquí tenemos al bambino español, Rafael. Digan lo que digan. Y Rafael se enfrenta con Enrique Guzmán, ¿y por quién va? Por la pista número uno tenemos a Rafael. Por la pista número dos tenemos a Enrique Guzmán. Y allá están los carros, arranca el banderazo oficial de salida. ¿A quién le damos? Bueno, sí, ¿por quién vota por Rafael? Sí, ¿por quién vota por Enrique Guzmán? ¿Por quién vota por Rafael? ¿Por quién vota por Enrique Guzmán? ¿Por quién vota por Rafael? ¿Por quién vota por Enrique Guzmán? Por Rafael, por Rafael. ¡Ganó Rafael! Y sale el banderazo oficial de salida y allí va. Por la pista número uno, el bambino español, Rafael. Y empezaba la canción. ¡Qué momento del radio! Y fíjate, y estoy activo, y no estoy en la radio, y no estoy en la radio. ¿Por qué piensan que no estoy en la radio? A ver, ¿por qué piensan que no estoy en la radio? Saludos desde Dallas, Texas. Bendiciones para todos. Marce Rojas, ahí estuvimos momentáneamente también en estaciones de radio. Y luego pasamos al canal 22 de Univision, donde hacía los programas del Millón de Amigos para San Antonio, Texas, para Alburquerque Nuevo México, para Houston, Texas, para un chorro de partes. El Millón de Amigos. Leo Ramos era el director del canal de Univision, que fue el que me abrió las puertas en esa parte de Univision y me iba a abrir más todavía. Pero la envidia no te deja, y te ponen piedritas en el camino. ¿Y dónde estás, Gilberto Marcos? Que me diste oportunidad en, órale, primo, que creíste y que creíste y ganaste. Porque así fue, ganamos, todos ganamos, porque hay personas que creen en ti. Cuando una persona cree en ti, es cuando hay éxito. Y si una persona no cree en ti, no te da tu lugar y no te valoran, pues ¿qué? No, 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 eso ya no. Ahora, miren, saludos desde Escobedo, Joel Flores. Y lo dice, ¿cómo se llama, oiga? Cariclem Morales de Huerta. Qué nombre tan, bueno, tan difícil, pero tan bonito. Usted fue y sigue siendo place, clave para todos los gruperos, gran conocedor. Le hacemos la lucha, hemos luchado mucho, oiga, pero no crea que todos están contentos. Hay muchos que me tiran bien feo. No sé por qué me tirarán, pero yo he entregado mi vida a esto de la música grupera. Y sigo apostando, y voy a apostar hasta el final. Rosy Zambrano, hola, hola, amigos. Saludos desde Lagos de Moreno, Jalisco. Tú puedes con tu programa, grupero. Muchas gracias, Rosy. Dice Oscar García, máximo conductor que impulsó a figuras muy importantes como Celina. Celina, grandiosa su trayectoria. Sí, grandiosa, Celina, hermosa, me acuerdo. Y les voy a decir una cosa, espérate, espérate, aquí les voy a contar una cosa. Celina, Celina, aquella Celina que llegó y que, wow, pues no había tanto invento, ¿verdad? Y cuando empieza a bailar y a contonearse y que me dicen y empieza un compadre mío. Fíjate, doctor, me dice, esas pompis de Celina son falsas, son almohadas. Pero, ¿cómo yo me quedaba? No, no, compadre, son de adeveras. Yo, yo, yo pienso que son de adeveras. Entonces, oye, pues ya me traían y me, y yo con la duda, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo? Entonces, un día le digo yo a Wendy, que estaba muy jovencita, este, le digo en San Antonio, Texas, en un de este, oye, mija, pues con mucho, me da así, pero dicen que, que, que las pompis de, de Celina son de, son de, son mentiras. Y entonces, a ver, mija, pues, investigue, ¿no? Pues como mujeres, investigó. Le preguntó a, a Celina y yo creo le habría dicho, no, mira. No, dice, pa, son de adeveras, pa. Son de adeveras, pa. Pues sí, son de adeveras. Y hermosa figura la de Celina, ¿no? Una admirable mujer que, que quisimos con todo, con todo el corazón, con todo el alma. Porque yo solamente recibí de esa, de esa artista, una sonrisa, un abrazo, una cara de alegría, de todo eso. Es una historia tremenda. Ahora que van a hacer ya lo de Celina, que van a hacer la, van a hacer la, ¿cómo se llama la, la serie de Celina? Pues ya, van a inventar sus mentiras. Apeguense a la verdad. Apeguense cuando llegó Celina aquí, a Monterrey. Apeguense al baile aquel mentado. El baile clave, donde estuvimos nosotros con ella. Y donde Celina era, eh, su presentación máxima. Y en la película dice, no, wow, Celina llegó, triunfó. No, Celina batalló para entrar a Monterrey. Y sufrió como todos los artistas. Mira a este cómo sufre. Ahí tenemos la exclusiva con, eh, con este, eh, que lo tenemos todo en YouTube. Eh, ya terminando este rollo, ustedes se van allá y van a ver en qué termina. Y qué anda haciendo ahora este artista. Que dicen que estaba muy enamorado de, eh, de Belinda. A veces les inventan historias y les inventan, eh, a los artistas. Muchas cosas son mentiras. Y a mí no me gusta eso. A mí me dicen, diga esto y hay que hacer lo otro. No, no, yo no lo digo. Hay que, no, la verdad es la verdad. A ver, Héctor Gómez aquí está en la, en la qué? Eh, de la nueva, en la, de la nueva MR. Espérame, 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 bájale, bájale tantito. Tengo otro saludo que se me pasó allí. El de López a Monterrey. A ver, Leonor Castillo, saluditos. ¿Cuándo vendrá? Yo, López a Monterrey. El grupo, eh, más. A ver, ese grupo, ese grupo. Déjame te digo. Ese grupo estaba en el baile cuando, eh, Jesús Soltero estaba anunciando a Bronco en el stage, eh, principal. Yo termino de hacer mi trabajo y el locutor que sigue en el otro stage dice, amigos, señoras, señores, el grupo más no viene porque, eh, fuerza mayor. En la torre, váyanse al stage que está al fondo. Y se prenden las luces, eh, y este, ahí va a estar Selena. No, hombre, pues ahí fue cuando yo vieron botazos. Y no se las platico, ¿no? Miguel Olvera, saludos, Jesús, no está mal. Tú simplemente la televisión la que está mal. Inténtalo por YouTube. Pues lo estamos intentando. Lo estamos, lo vamos a intentar. A lo mejor yo andaba perdido. Eh, Elvira Ibarra, saludos de Monterrey. Eh, Pegaso Hernández Cárdenas, Nueva Rosita, Coahuila, saludos. Allá por la región carbonífera. Hermosa región carbonífera. Y luego si les digo, yo trabajé en, eh, Zaragoza, Coahuila. Ahí en una estación de radio. Y luego trabajé en la PQ de, de, también acá en la región carbonífera. Y estuve también allá en, en Piedras Negras. Oh, van a decir, el soltero ha estado en todo. Claro, estuve en Sabinas Hidalgo también. Pues a todos le decía yo. Eh, si me decían, ve a anunciar ahí. Yo iba y ve allá y iba. No me importaba. Eh, este dinero, sí, sí, lo que paguen, pero yo voy. Eh, Eduardo Tobar, pequeño, saludos desde Charleston. Eh, ese en Carolina del, eh, del sur, será, ¿no? Eh, Charleston, eh, sí. Y luego sigue, 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 sigue. Eh, dice Pachuco Segura. El mejor sin duda que sigan los éxitos desde Tampico, Tamaulipas. Saludos al máster grupero. En Tampico hicimos allá con, eh, Ricardo, este, eh, ¿cómo se llama? Pues los de allá, hombre, los dueños de, de Televisa. Este, con, eh, Ricardo y con Eugenio cuando estaban allá. Fuimos a hacer, órale, primo. Me acuerdo que se juntaron aproximadamente como unas treinta mil almas. Fue cuando, cuando por primera vez, Cardenales de Nuevo León, que luego ya no se acuerdan, lo invitamos allá y fue su primer masivo fuera de Monterrey. Y fue en un programa de órale, primo. Y fue en Tampico, eh, Tamaulipas, allá. Así que esto lo hicimos con Televisa del Golfo. Qué gente tan maravillosa. Ahora Ricardo está aquí en Televisa, creo, de, eh, de, de, de Monterrey. Y Eugenio también están, los Azcárraga, pues muy bien, están muy bien ellos. Y están bien, siempre, pues son los primos de allá del Chef Grande de, de México. Saludos a la, a la familia Azcárraga. Y, este, Yudiria Maldonado, Cano, todos sus programas son hermosos. Saludos, familia Maldonado. Cano de acá, de Villalópez, Chihuahua. Hay familia Cano en Villalópez, ahí en Los Ángeles. Héctor Gómez, la, la nueva MR, qué estación. Era la número uno. No había, eh, todavía, este, la, este, la, eh, cómo se llama en estéreo, ni todo eso, ¿verdad? Eh, la MR era lo máximo. Eh, Chaneque Rivera, el mejor don Jesús, lo veo desde niño. Enhorale, primo, saludos. Pues, ¿cuántos años tienes, mi hijo? Javier López Garay, ¿conoce usted a Huichivan? ¿Cómo no lo voy a conocer, Javier? No te hagas. Ahora Javier tiene un canal también de, en, en, en internet. Mucho éxito. Eh, ya sabes que los aprecio, los quiero mucho. ¿Te acuerdas cuando, cuando hicimos aquel baile de, con quién? Ya no te acuerdas. ¿Quiénes eran? Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros, creo, y, y, no, allá en la normal Nuevo León. Un, que, bueno, ¿pa' qué te platico? Saludos desde Laredo, Texas. Héctor Garza, toda la gente de Laredo, Texas y la gente de Laredo, Tamaulipas. Alba Yepes, saludo soltero. Sotero. A ver, a ver, a ver, vamos a corregir allí. Alba Yepes, saludo sotero, porque muchos no creen que soy soltero. Soltero es el apellido, eh, soltero. Jesús, soltero. Y muchos me dicen sotero, porque no piensan que soy soltero. Soy soltero, soy casado, y, pues, así es. Dice, Tomás Martínez, yo recuerdo que me peleaba con mis hermanas, porque yo quería ver caricaturas, y ella, su programa. Señor, un saludo a la familia Martínez, gracias. García, García. Este, Omar Gómez, qué tiempos, qué recuerdos. Nombre, qué bárbaro. Ahora, ¿qué ha pasado el tiempo tan hermoso? Digo yo, ¿dónde estará toda aquella gente que yo veo en los programas de, en el canal de, de Chuy Soltero, que es, este, Chuy Soltero, que está en YouTube, y veo los programas, los masivos, o los programas, así también, de, de Orale Primo. Digo, ¿dónde estará todas esas huercos y todas? Pues ya son señoras. Y esas señoras, yo creo que nos siguen. La juventud era más padre, era, era otro rollo. Cristian Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, saludos desde Saltillo, Coahuila, Jesús Soltero, Dios los bendiga. Saludos a usted también y a toda su familia. Gerardo Alejandro Delgadillo Anguiano, hola, buenas noches, saludos señor Jesús Soltero, bendiciones desde Monterrey, Nuevo León, México. Igualmente para ustedes, a ustedes, Dios los bendiga. Hay que salir adelante, hay que echarles ganas, ¿eh? José Luis Martínez, saludos cordiales maestros solteros, es usted mi ídolo. Saludos desde la ciudad de Oaxaca, qué bonita, ese es, qué bonito es México, qué bonito es Oaxaca, qué bonitos son sus bailes. Igualmente, admiro mucho su tierra. J. César Martínez desde Móvil, Alabama, estado de, ah no, él es de Mapimí, Durango. Mapimí, Durango es acá donde queda, espérame, espérame, donde queda el señor de los guerreros. Ahí se conmemora cada año el señor de los guerreros por estos días, creo, antes de la Semana Santa. Es hermoso ir a visitar Mapimí allá por Durango y ir a ver el señor de los guerreros. Es impresionante. No, es, ir ahí es increíble. Si me pongo a platicarles todo eso, nosotros íbamos, pero hacíamos cinco días para llegar al lugar eso, íbamos en carros de mulas, en carricoches, y mi mamá hacía empanaditas, hacía panochitas, y lo echaba panochitas y echaba mucha comida. Mi papá hacía pastura atrás, así como las diligencias de las películas, así íbamos, llevan caravanas por toda la orilla del río Florido hasta llegar al estado de Durango. Y luego cuando llegábamos allá, a ese cerro donde está el señor de los guerreros, no hombre, olvídense, estaba así. Y siguen, ahora claro, ya no hay carros, ahora llegan unas trocotas de todas partes de Estados Unidos. Hay que seguir conservando los buenos principios que enseñan sus papás a sus hijos y a todos. Hay que enseñarlos que lo que no es de él, no es de él. Eso es muy importante. Lo que es tuyo es tuyo, y lo que no es tuyo no lo agarres. Rafael Vargas, saludo señor soltero de su amigo el norteño y los navegantes de México. Échale ganas y no se desanime. ¿Cuánto grupo no me echará a mí, me irá? Nunca me dio oportunidad en el programa. A veces es un poco complicado explicarles que a veces no está en nuestras manos, que nosotros a veces nos manejan. Oscar Obregón, usted trabajó en la tremenda de Houston. Claro, ahí trabajamos como unos seis años. Y le quiero decir que ahí trabajé, mire, con Carlos del Río. Ahí trabajé con Martita Pruneda. Ahí trabajé con Elsa García, la cantante que tenía la voz del pueblo. Trabajé con otros locutores que ya no están. Trabajé con el señor Rogelio Javier Soto, ahí fui también programador. Fuimos los que abrimos los primeros eventos grandes en el Astro Dome, que tampoco ya no existe. Antes el Astro Dome era muy exclusivo para la gente anglosajona, para los americanos. Y no permitían que el mexicano entrara a esos lugares porque creían que no iban a llenar. La tremenda luchó mucho y ahí tuvimos el gusto de presentar. Ahí yo presenté a Juan Gabriel. Ahí me tocó presentar a Juan Gabriel. A muchos artistas. Ahí se hicieron cosas. Y todos mis compañeros locutores. Qué gran momento. Y gracias a esa estación de radio me invitaron a hacer un programa como panelista en un programa que se llamaba Cara a Cara en Los Ángeles, California. Y estuve con los mejores locutores de Estados Unidos. Bueno, a mí me dijeron que era el mejor de por acá del área de Houston y de todo esto. Y me llevaron con los mejores locutores de California y los otros. Y ahí me volví a encontrar. No, hay una historia tremenda. Gracias, Houston. La alcaldesa de Houston, Kathy Weinmeier, me dio un reconocimiento que por ahí guardo con todo el cariño por ser el locutor hispano que más estaba juntando a los hispanos. Porque hacíamos unas cosas muy bonitas. Si alguien se moría, nos juntábamos todos los del millón de amigos y recolectábamos dinero para mandar los cuerpos a México. Hay muchas cosas también que ustedes no saben. Ven al Jesús Soltero. Ah, viejo, viejo, he creído, viejo esto. Pero ¿por qué no hablan de las cosas que también nosotros hemos hecho? Hemos hecho cosas, hemos tratado de ayudar. Bueno, es una historia. Porque en cada parte donde estuvimos hicimos historia. Un gran orgullo, don Jesús Soltero. Máximo impulsor por los grandiosos artistas en Nuevo León, locales y foráneos como Selena y otros muchos grandes. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y voy a, ya cuando termine esto, voy a terminar con una vanidad. Nereida Montalvo. Saludos, señor Soltero. Hace tres domingos lo vi en Santiago, Nuevo León. Y se veía usted muy guapo con todo respeto. Bueno, pues ya estoy viejo, ya estoy grande, ¿no? Lo que pasa es que entre más viejo, más como. No, 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 no se crea, no se crea. Es que así es esto. Viene uno de una buena cepa. Ahora, ¿dónde tiene su programa, don Chuy? A ver, a ver, dice Hernández, Enrique. Pues aquí, ¿no? Aquí tenemos también programa. Alejandro, ahí le viene una sorpresa luego. Alejandro Barrera. Saludos de Reynosa. Saludos a Monterrey, Nuevo León y a usted, señor. Saludos a toda esa hermosa gente de Reynosa. Saludos de Ciudad Victoria. Se ya lo pasaba, Chuy. Ventura Guerrero, me acuerdo mucho de tu padre, Pedro Jesús. Estoy en Reno, Nevada. Ah, es de Reno. Se acuerda de mi padre, puro Villalópez, Chihuahua. Mi padre era un hombre que tenía, bueno, él trabajó en muchas cosas, pero al final tenía un comercito. Y él llegaba. Cuando veía a una persona que no tenía dinero, agarraba una soda, agarraba un pan y le echaba queso o lo que fuera, y se lo regalaba. Diga, tenga, comas esto. No, pero cómo, sí, cómaselo. Ahí cuando pueda me lo paga. Y así era él. Regalaba más que lo que vendía. Entonces así era mi padre, que en paz descanse. Nos enseñó esas cosas y nos enseñó de que no iba a faltar nada en la casa de comer mientras uno fuera derecho. Y hay que ser derecho en esta vida. Dice, oye, ¿por qué esto ha durado tanto? Pues porque es otra historia que no les platico, ¿no? Pero, súper entrevista que usted se aventó aquella vez, ¿en dónde? Ah, y lo dice Oscar García con Selena. Ah, bueno. Rafael Vargas, lo que usted ha hecho nadie puede. Y lo que hacen los, lo copian, señor soltero. Bueno, es que mire, déjeme decirle. Yo he tenido la oportunidad de que vengan detrás de mí otros jóvenes. Pero resulta de que los jóvenes no se dejan manejar. No quieren, todo el que ha llegado, ha llegado a tumbar a soltero. Túmbalo, túmbalo ese viejo, túmbalo, hay que ir a tumbarlo. No, así no es. A mí, porque yo lo hice. Yo corrí y caí. Y tenía que venir a formarme nuevamente para empezar de nuevo. Así que, aguas. Esto es así. No hay que correr porque primero hay que empezar a gatear. Y luego a caminar y luego a correr. Porque si no lo hacen, nunca van a llegar a su camino. Y entonces, es por eso que no han alcanzado a soltero. Porque les digo yo, para alcanzarme a mí, necesitas formarte 40 años atrás. O solamente que yo ya no esté aquí. Y si tú quieres aprender, como lo hizo un señor Roberto Hernández, que fue un gran maestro para muchos, pues al señor sí le hacían caso. Y yo traté de hacer lo mismo, pero pues no me hacen caso y no me hicieron. Bueno, pues que Dios los bendiga. Ojalá y salgan programas gruperos. Y yo quiero que salga uno más grande que Orale Primo. Que ni yo mismo lo he podido superar. Armando Torres Martínez, saludos Jesús Soltero. Era usted de los grandes, era de los grandes, porque ya no soy. Que apoyaron a los grandes grupos. Sube más videos de Gerardo Sandoval y su Cuarta Dimensión. Claro, de acá de Coahuila. Mi amigo, el de Cuarta Dimensión. Luis Alejandro Galván. ¿Se acuerda de Tavo García y Escándalo de Cadereyta? Después con Tami Tex. Claro que sí, me acuerdo. Claro que sí. Javier Inde Vox. Saludos, amigo. Ismael López. ¿Para cuándo, Mr. Chivo? Bueno, Mr. Chivo. Grandes amigos. Luego los tenemos, eh. Andrea Carrión. Mándeme saludos. Ahí está Andrea Carrión. Que Dios la bendiga. Luis Chavarría. Saludos, viejón. Desde Guerrero. Un saludo para ustedes. A ese hermoso estado. Luis Carlos Gallegos Requena. Saludos, Jesús Sotelo. Ahí está. Soltero, por favor. Luis Carlos es soltero, eh. Soltero. No Sotelo. Es un apellido medio especial. Medio raro. Digo, bueno, no había muchos. Ya ahora ya se han ido. Ya hay bastantes a todos los solteros que hay en México. Juan José Aguilera. Un fuerte abrazo. Mi estimado Jesús Soltero. Ha sido un privilegio coincidir en lo laboral y en lo personal en la época dorada de Orale Primo. Ah, usted fue parte fundamental porque él estaba en medio de Jesús Soltero y el productor. Y él era el que, el que hacía que no nos enojáramos. Pero era bien padre. Nos dejaron trabajar. Y ya ve, Orale Primo, ¿hasta dónde llegó? Llegó, este, ¿sí sabes quién es? ¿Sí? ¿Sabes? Juanjo es tremendo, mi gran amigo. ¿Por qué no hacemos otra vez eso? Pedro Alberto Gallego. Saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Edgar Marín. Saludos, Master Grupero. Sí, sí, sí. Qué buena onda. Sí, sí, sí. Qué buena onda. Eso fue. Dice, Mauricio Rodeo, saludos, Chuy. Jorge Araujo, saludos, compadre. Saludos a todos. Oiga, no voy a terminar. Armida Armendariz, saludos de Washington. Familia de... ¿De dónde? De Seattle. De Seattle y Washington. Familia Armendariz. Jorge Araujo desde Houston, Texas. Alba Sol. Es watching. Marcel Rojas. Mándame, mándales un saludo, amistad, paisanos de grupo Sony de Jesús García y Viento y Sol. Todos los grupos los conozco, eh. Abel Sandoval y Exterminador. Son de Guanajuato ellos los del Meneíto. Meneíto, Meneíto, Meneíto. Y muchos gruperos más por siempre. Grupero. Este, Luis Carlos Gallego, Serriquena. Hable un poco de la separación de invasores y Lalo Mora. Bueno, eso está ahí en... Está también en el canal de Chuy Soltero en YouTube. Ahí está. Pues, ¿qué? Que ellos no se hablaban. Mire, acaba de pasar también con este, con... Cardenales, Cardenales, Chayo y el joven de la acordeón, pues tampoco, nunca, nunca, nunca se llevaron bien. Siempre, cada quien en su camioneta y cada quien por su lado. Eran compañeros de trabajo, eran compañeros de trabajo, pero siempre, nunca estuvieron bien. Tenían que separarse un día. Y parecía que no, pero se separaron. Así era lo mismo con Lalo Mora y con Javier Ríos. Los dos son estrellas. Dos agujas no se pueden picar. Así que tenían que, eh, eh, que volar. ¿Por qué? Porque, eh, pues muchas veces es el dinero. Muchas veces, eh, quieres ser tú el dueño, el que lleve. Yo soy el dueño del grupo y el otro, yo también soy dueño del grupo. Y empiezan las, las cosas. Hubo muchos rollos allí, que no sé qué, que aquel andaba con la hija del otro. Y que, que eran, eh, fueron muchos chismes, ¿no? Pero realmente el señor Lalo Mora es un señorón, un gran amigo, aguanta todo. Javier también, nomás que es un poquito, un poquito más, eh, no sé si será él o la gente que la rodea que lo hagan más, eh, más enojón. Porque Lalo Mora ha seguido yendo a los programas. El que no, el que ya no siguió parándose mucho en los programas fue, este, invasores. Y, pues, yo lo siento mucho porque, eh, el público es el que lo pide. Así que, pues, mira nomás ahí, este, esta exclusiva la tenemos. Cuando, ahorita que ya me termine aquí, se van a, a, a YouTube y van a ver el final de esta historia, de ese, besa lo que se bese, que se bese allí. Oye, ¿están fijando el beso? A ver que, amárrala bien. ¿Lo estás haciendo tú o no? Ah, no, él se arrimó. Ahí está el beso. A ver, a ver, a ver. A ver, ese lupillo no, no para. A ver, ya, ¿se acabaron los saludos o todavía? A ver, ábrelo. Ahí dice, Ernesto Alonso Guerra, saludos desde Santa Catarina, Nuevo León, Jesús Vargas, saludos solteros desde Oklahoma City, Estados Unidos. Mauricio Rodeo, ¿cuándo vienes a mi programa de que toca, toca con Tonche Live? Ah, que mi Tonche, Tonche, por favor. Sí, sí, invítame a una invitación, bien. Ah, raza, no, ni, no permite, ni la broma permite, no, mi respeto es para todos, para todos. Este, pero pues hay que empezar, no, no vuelen porque no, no llegan. Jesús Tijerina Favela, saludos señor soltero, yo tengo muchos programas grabados de Órale Primo, no me diga. Fíjese, pues ya, ya ve, usted a lo mejor tiene más que yo. Paco Gómez, saludos a Parras Coahuila, bonito Parras. Daniel Valdés, saludos desde Zacatecas. Gerardo Morales, saludos mi soltero desde Columbus, Ohio. Sí, 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 qué buena onda. Allá anda toda la raza en Estados Unidos trabajando, qué bonito, de veras. Mario Arevalo, saludos Jesús Soltero, ánimo de los mejores locutores. Pues, pues usted dice, no sé qué dirán los demás. Jaime Alejandro, qué, se me fue, Jaime Alejandro, López, ok. Francisco Morales, soltero, un libro con todas esas historias, para cuándo. Mire, sí me lo han propuesto, pero luego digo, y luego los envidiosos dicen, hombre, ¿y a mí qué me importa lo que está hablando ese viejo? Entonces, muchas veces piensa uno por los envidiosos que, no, porque historias, si se la cuento, ha de llorar cada 30 minutos. A ver, Lalo y sus norteños, él está acá en Carolina del Norte. Un saludo, Lalo. Saludos Michui desde Atlanta, Georgia. Un saludo para Lalo y sus norteños. Oscar decía, entra, entre más viejo, mejor añejo. Ah, bueno, así dicen, ¿verdad? Tejano Rayman, hola. Un saludo, eh. Gabino Frías, saludos Jesús Soltero. Lalo, gracias por el apoyo y la amistad a mis hermanos y a mí por nuestro paso en Monterrey. Ya sabe, hicimos lo que se pudo y que Dios los bendiga. Saludos Soltero, muchos recuerdos de su programa antes de irme a la secundaria. Gran impulsor de la época adorada de la música grupera, norteña y tejana. Y programas totalmente en vivo como Pocos o Ninguno. Ángel Vázquez, saludo desde el Valle, señor Soltero. Tejano Rayman, hola. Saludos desde Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. La tierra de los grupos, ahí los hermanos de los grandes de Sabinas. Saludos Jesús Soltero desde Kansas. Un paisano de Montemorelo, Nuevo León. Puro Grupo Halcón. Grupazo, Adana Redondo. El profe que canta con los ojos cerrados. Saludos Agustín Álvarez Álvarez, saludos desde Michoacán. Hermosa tierra de Michoacán, preciosa. Ojalá y todo pronto vuelva a la normalidad para estar por allá. Saludos señor Soltero de Villalópez, Chihuahua. Dora Mora, ese pueblo es también una película. Sobre todo si se baña en el ojo de agua, nada más cuidado con las tortugas. Juan Venegas, manda saludos para el mariachi Los Venegas. Luis Carlos Gallegos Requena. El chon. Pasen otra vez el video de Jimena Ramos. Órale, Chihu. ¿Cuál es ese? José Antonio Sánchez, saludos amigos desde Arkansas del Palomito. Jesús Martínez, saludos desde Houston. Qué bonito Houston. Cuando íbamos a los controles remotos. ¿Sabes cuántos controles remotos tenía yo en Houston en los fines de semana? Tenía hasta 13 controles de remotos, nada más lo que era el viernes, sábado y domingo. Y trabajaba los domingos. Y me iba al programa de las carnicerías Matamoros también, allá en Houston, Texas. A los programas de las carnicerías Matamoros y de Fito Olivares. Y luego todavía nos íbamos al Panamerican porque le manejamos la publicidad a la señora Yolanda Luján de ese lugar. Y luego también le manejamos la publicidad al señor Fito Olivares cuando andaba con la gallinita. Bueno, no a Fito Olivares, sino a Roberto, el que era el que le grababa y todo, que era el gran amigo. ¿Y qué pasó? ¿Ya me quitaste los anuncios? ¿Ya no salieron? A ver, ¿dónde están? Pues ya no, a ver, aquí están. Carlos Cárdenas, saludos desde San Luis Potosí. ¿Qué tan cierto es que van a agregar a Jesús Soltero en la segunda? ¡Ay, no, no, lo están jugando, eh! En el azar, hola señor Soltero, un gran saludo desde Tecozautla, Hidalgo. Muy bonito, ya mucho frío. Juan Venegas, te mandamos saludos desde Zacatecas, de parte de tus amigos del Mariachi Los Venegas. ¿Cómo te puedo, a ver, dale, dale, mandar qué? ¿Cómo te puedo, cómo te puedo mandar mi disco? Por favor, por... Por el correo, o por Jesús Soltero. A ver, Álex, desde Pilos Bar. Ah, mira, Álex Day, Satia y Álex está desde el Pilos Bar, un saludo. Ayer Pilos tuvo un fiestón ahí, en un homenaje a Catarino Leos, estuvo Los Cachorros de Juan Villarreal, estuvo también a Lomora y estuvieron varios, pero no invitó. Ahí me saluda Pilos. A ver, Golden Music, saludos Jesús. Alba Mireya Ruiz. A ver, Luis Alejandro Galván, ¿cuándo los humildes entrevisté a José? Ah, que entreviste yo a José Luis, ¿verdad? A José Luis Ayala. Oiga, yo sé toda la historia de ellos, así que nada más y una entrevista suave. Juan Meña, habla de temerarios. De los temerarios, déjame te digo, a ver, bájale un altito más para decir temerarios. Temerarios, finas personas, el esposo de Priscila, formidable amigo, el cantante y Adolfo, pues vanidoso, creído. Es cierto, me dijeron que hablara de ellos y yo digo la verdad. Este andaba no más allá que con Verónica Castro y que con el Carita, el Carita, siempre. Y sí hizo programas conmigo en los programas, pero que se acuerden los temerarios cuando fueron a Houston, Texas, que andaban. Yo solamente los empecé a conocer porque los tocaba una estación de aquí que se llamaba una estación que estaba aquí y luego otra que estaba en San Luis. Entonces escuchaba la radio en Houston y allí tocaban a los temerarios. Y por eso la señora Luján los llevaba a los bailes. Allí conocí yo a los temerarios. Y a mí me tocaba, nos tocaba llevarlos a las otras estaciones para que fueran a hacer la promoción. Y yo los movimos en una camioneta mía, los trajimos y no sabe cuando quiera un programa de televisión y que cuando nosotros y guau. Cuando llegaron, pues batallé mucho. No se acordaron de aquellos, de aquellos tiempos. Que se acuerden de los tiempos cuando uno les dio la mano. No, y son grandes amigos y se los digo, y se lo digo, no estoy, y este, y ¿saben qué? Si vienen los temerarios yo quiero verlos porque soy admirador de ellos y soy muy amigo de, de Gustavo principalmente. Y pues es su hermano, lo más que es su hermano, pues es, es así, ¿verdad? Más, más así, más creídito. Gustavo es puro corazón. Ya ven cuántos niños lleva ya Priscila. Bueno, vamos a cambiarle. Saúl Balam, Domínguez. ¿Cuándo invitan a Super Lama en su programa Saludos desde Yucatán? Super Lama fue lo de la pelusa. Ese, ese éxito se hizo en el programa de Orale Primo. Ese disco, a mí me llevaron un disco sencillo. Fíjense bien, para que se los diga a Super Lama. Me llevaron un disco sencillo a la estación de radio y venía una balada. Y por el lado B venía la pelusa. Cuando llegaron y me dicen, mira, apóyame con este, con esta balada. Ya todos aquí en, aquí en Multimedios me van a apoyar con la, con, con la balada. Le dije, no, pues yo no te voy a apoyar. Yo quiero la cumbia de la pelusa. No, no seas gacho, soltero. No empieces, no empieces. Mira, mira, la voy a tocar en televisión y la voy a poner aquí. Pues la empecé a tocar en televisión, la empezamos a tocar en televisión y en radio. ¿Y cuál fue el éxito? ¿La balada que apoyaron en todo Monterrey o la pelusa? La pelusa y todos bailamos la pelusa. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Y nombre, el escándalo nacional en ese programa. Esa fue la historia de la pelusa. ¿Quieren que les siga contando más historias? Edgar Sánchez, saludos, Ciudad Mante, Tamaulipas. Luis Carlos Gallego, Sorrequena. Nomás no se me enoje, don Jesús Soltero, por ese error de Sotelo. No, no, ¿cómo voy a enojar, hombre? A lo mejor hablo así medio golpeadón porque así se habla en el norte. Así me dicen también acá, hey, no me grites. No estás hablando con el camarón. Jersey, uniformes y no sé qué ir, ragazo. De la música tejana, ¿qué? Ni no, ¿qué? ¿Los traías tú, Chuy? ¿No los traía Rhymeview Music? ¿Ni Lino Noé? ¿Es cierto? A ver, a ver, a ver. Sí. Sí. Una cosa es que tú tengas algo así como Lino Noé, mi respeto. Y para ellos, pues mira, yo te quiero decir que yo iba y compraba los casetitos a McAllen. Me los traía de McAllen y los sacaba en unos cartuchos grandotes y los empecé a tocar en una estación que se llamaba la IZ. Ahí empezamos a meter todo lo tejano. Y empezó la sombra de armas exclusivas y empecé a robarme todo. Lo que pasa es que Rhymeview Music y Lino Noé se han dedicado 100% a la música tejana, al cual los felicito. Pero en televisión, en televisión, el éxito se hacía porque veían al grupo. Que si los traía Rhymeview Music y los llevaba a televisión, bueno, sí. Que si los traía Oscar Flores y los llevaba con Jesús Soltero, bueno, pues ahí se impulsaba. ¿Verdad? No, no más Jesús Soltero. Mi respeto es para ellos. Rosy González, saludos solteros para simplemente Talina, que andamos echándole ganas desde Monterrey. Muy buena Sonora. Échele ganas y no se me desanime. Si sale de una compañía disquera, Dios le va a abrir otras puertas grandotas. Carlos Roberto Aguirre, saludos al Tucán. Ándele pues, un saludo. María Rosa de León, mucho éxito, don Jesús Soltero, saludos. Carlos Roberto Aguirre, saludos, saludos de parte de Tucán. Juan José, ¿será Tucán el que le hiciste el video? Juan José Aguilera, Jesús Soltero, ¿qué puedes compartirnos de todas las personas que han hecho hasta lo imposible? Porque no estés en televisión de las empresas en México y en Estados Unidos, así como en las emisoras de radio. Platícanos la historia de la estación La Potranquita, IZ 1240. Oye, ya, fíjate, dije, hasta que se termine un saludo voy a dejar de hablar, pues ya, déjame platicarles tantito, Chuy. Mire, te voy a decir, en Estados Unidos hemos tenido la oportunidad de estar en canales de Univision, hemos tenido en canales también de Telemundo. Bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en Los Ángeles, California, en un programa grupero diariamente. Todos los días estuvimos en Los Ángeles con energía grupera. Y muchísimas gracias a todo el público hermoso de California. He cometido errores yo, ahí yo cometí errores. Yo cometí un error al salirme del Canal 22 de Los Ángeles. Yo estaba muy bien y de repente uno se crece porque llega a la mejor la vanidad. Dice uno, ya no. Y después vuelvo, ya cuando vuelvo están las puertas cerradas. Pero una época hermosa fue el Canal 22 de Los Ángeles, California. Y lo demás, mira, yo te quiero, por eso te digo que hay mucha historia. Una vez me habla el mero mero de entretenimiento de Telemundo. Y me dice, señor soltero, ¿podemos desayunar con usted en Monterrey? Y se vino él aquí a Monterrey y estuvimos todo un santo día de Dios platicando de lo que íbamos a hacer de la música grupera. Yo iba a entrar a las 11 de la mañana en Telemundo Nacional. Ya estaba. Todo se arregló en aquella ocasión. Fuimos a celebrar y todo. Y nos vinieron a buscar a Wendy y a mí. Y ya fuimos a ver locaciones. Nos dijeron como los tiros de cámara, todo. Oiga, cuando llega esta persona a Miami, ¿qué creen? Se había caído la economía de los Estados Unidos esa semana. Y pararon todos los proyectos, no de Jesús soltero, de todos los proyectos que había. Pero yo ya iba la siguiente semana. Y fíjate la suerte. Ya estaba. Y de repente cae la economía. Y me dice, me habla, me dice, mira, dinero sí tiene Telemundo. Pero ellos no invierten hasta que no se componga la economía. Por favor, aguántanos, aguántanos. No, me tuvieron esperando más de un año y nos comunicábamos y todo. Y hasta que perdí la esperanza. Después esta persona fue removida. Y esa es una parte de la historia. He estado a punto de estar en Azteca Nacional con un programa por todo México. Ya, ya. Me mandaron un productor de Azteca para que viera aquí cómo trabajaba una semana cuando tenía Hora Le Primo. Fíjate, me querían llevar de Hora Le Primo allá. Y el que me quería llevar era el esposo de Pati Chapoy, que ahora es el que dirige al Morelia. Y entonces, ya estaba todo listo. Ya habíamos hablado, cómo le ponemos, le ponemos corazón grupero, le ponemos así. Por ahí salió una vocecita de una persona que quiero mucho. Y le dijo al, oiga, ¿por qué no le ponen corazón grupero? Y así, y así empezó. Pues, ¿qué creen? Que la última junta que voy a México, la última junta que ya para entrar, me habían dicho de qué color me iba a vestir y todo. ¡Pum! Tuvimos un encontronazo ahí con una persona. Cuando salgo de allí, me dice mi esposa que salgamos. ¿Por qué no vienes contento? Le digo, ¿por qué no voy a entrar? ¿Pero por qué? Pues, no ves. Si todavía no entro y mira cómo está la cosa. No, pues no, no entré. Luego se llevaron a una persona de aquí, a una muchacha que yo quiero mucho, se la llevaron a ocupar ese lugar. Y luego, pero no hicieron lo que el esposo de Pati Chapoy quería. Él quería hacer programas en toda la república con camiones. Una revolución. Y fui dos, tres veces. Me llamaron a platicar con ellos. Y me llevaban y me pagaban todo y todo. Y desgraciadamente, pues no, no me arreglé. Me dijeron, no hombre, pues tú quieres ganar más que yo. No, pues no, no es cierto. Pero, pues así, no, no me ha tocado, no me ha tocado la suerte. La única suerte que tuve es cuando estuve en el Canal 9 de México. La única suerte que tuve, y aquí les va, y a muchos, este, para que sepan la historia. Y a lo mejor, a mi esposa dice, ¿para qué dices eso? Bueno, pues lo voy a decir. ¿Saben ustedes que la televisión en Monterrey, cuando llega Jesús Soltero, cuando estaban todos los programas, eran, nomás se veía de aquí al Cerro de la Silla. Y si había suerte, a cadereita. Y no había que redes sociales, ni había nada. Cuando llega el programa de Órale Primo, ahí estalló la guerra, ahí estalló la verdad. Porque cuando llega el programa de Órale Primo, yo había estado grabando en otra empresa durante un año. Y no se daban cuenta. Cuando se dieron cuenta, me dijeron que ya no. Y ya me fui. Y cuando andaba batallando para grabar, me grababan los muchachitos allá de la universidad. Pero pues no podían hacer los programas. Cuando llegaba yo con mis programas a Houston, me decían, ¿ya traes a los pitufos? No, pues se burlaban ya de mí. Dije, no, esto ya no valió. Pero Dios es muy grande. De repente me habla Gilberto Marcos, me busca desesperadamente, y me dicen que yo me tengo que hacer cargo de un programa que había, que se llama Órale Primo. El primer conductor ahí fue, un gran amigo de la música norteña, Ciro Barrera. Ciro Barrera. Ese fue el primer que condujo Órale Primo. Luego, después de Ciro Barrera, estuvo el actor de cine, y estuvo también Elsa Linares, y estuvo Elsa y Linares, y el actor de cine. Pero resulta de que algo pasó ahí, ellos estaban conciéndolo el programa, que, pues me hablaron a mí. Oye, tienes que entrar, Gilberto, te estuvo esperando aquí, se fue a México, pero, ¿quieres que, era sábado, que entre el lunes? ¿Cómo? Pues si yo estoy, yo tengo mi casa en Houston, y yo tengo todo, no, no, dime que nos vamos a arreglar como sea, pero, quiero que entres. Bueno, a ver, pum, ¿qué grupos vas a meter, este, si entras? Pues, ¿qué grupos tiene usted programados? Y me saco una lista aquí. Un chorro de grupos que, pues, no, no tenían todavía nombre. Entonces, le dije, bueno, está bien, nos arreglamos el lunes, dice, grábate un anuncio. Me fui a la oficina del señor Servando Cano, y allí estaba un amigo también, Carlitos, que en paz descanse, y me dio, escuchen bien, Carlos y José, el primer grupo, los varón de Apodaca, el martes, el miércoles, los Mier, el jueves, la mafia, el viernes, Ramón Ayala. Esos fueron los primeros cinco, cinco, cinco programas. Cuando me presento el lunes, solamente una persona protestó porque no estaban los conductores anteriores. Y, este, al siguiente día, pues, yo veía pajaritos y todo, y no me gustaba la escenografía. Fue gente, y me fui formando a que la gente estuviera conmigo acá viéndome atrás, acá atrás conmigo, y yo con ellos. Y, oye, pues, que ya empezaron a llenarse con los varón. El miércoles, con los Mier, ya no ocupo la gente. El, el jueves, madre mía, con la mafia, se abrió el estudio uno, el estudio dos, la plazoleta, el estacionamiento. Todo eso se llenó. Y, gente en la calle que quería ver a la mafia. Y, entonces, yo tenía que andar anunciando en todos los lugares. Y, y fue la locura. Así empezó la historia de Orale Primo y los periódicos y todo. Entonces, empezaron a poner, este, oye, oye, ¿qué está pasando? Y los periódicos hablando de Orale Primo. Y resulta de que México se da cuenta, Televisa México, y piden el programa. Dicen, oye, este programa es para Galavisión, Estados Unidos. Este programa es para grande. Y, entonces, piden el programa. Y se va por primera vez un programa a Galavisión. Se va fuera de Monterrey. Se va fuera del estado de Nuevo León. Fue el primer programa en la historia. Que está escrito en Televisa Monterrey. El primer programa que sale de Monterrey. Fuera se llama Orale Primo. Y así nace la historia de nosotros. Empecé a estar en todos los canales y empecé. De repente, una llamada de México. Ey, rápido. Queremos. Estoy soltando toda la sopa, eh. Estoy soltando todo, yo no sé. Entonces, dicen, queremos. Dice el señor grande de México. Que quiere los mejores programas que están haciendo ahorita. Me habla Gilberto. Hay que hacer, hay que buscar ese programa y llevárselo. Y se pensó que me iban a meter al canal de las estrellas o algo así. No. El proyecto era para Verónica Castro. y nació la furia, la furia musical. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y se lo estoy diciendo porque pregúntenselo a Gilberto Marcos. ¿Verdad? Y, y pues, qué bueno, porque la señora, una gran actriz, una gran, eh, artista, guapísima, y Jesús Soltero, pues, un pelado feo, a ver, de haber dicho, no, pues, háselo a Verónica. Y tuvo éxito, pero ella iba a durar nomás un tiempo porque, pues, no iba a estar como el, el soltero toda la vida. Y felicidades. Entonces, quiere decir que de, de ahí, de la furia musical, salió la revista Furia Musical, salió toda, y es una historia. Y, y por donde quiera, eh, estoy metido y por donde quiera me ha ido, eh, me ha ido mal. Y que no me han dejado entrar así, eh, bien, pues, no sé, no, no, no le he hecho la culpa. Yo creo que he tenido mala suerte, o porque Dios no ha querido. Pero mira, ya estoy viejo y no pierdo las esperanzas. La esperanza se pierde al último. Y, este, pues, si me quieren dar, eh, chamba en alguna televisora grande, ya sea, Univisión, Telemundo, jajajaja, ya saben dónde encontrarme. Hace falta en Estados Unidos, esta así de, de gente hispana. Deben de darle lo que a la gente hispana les gusta. A la gente de nosotros, al pueblo, le gusta la música esta. No, no puede ser muy internacional algo, porque fue cuando, cuando hicimos, otra historia, cuando hicimos el programa de Velada Norteña, que yo lo, que nosotros lo escribimos, Jesús Soltero, cuando empezó el Canal 8 de televisión, en Monterrey, yo dije, oye, pues, en Monterrey, y no hay un programa donde bailen norteño, ni hay grupos norteños. Entonces, le dije a, acá a mi brazo derecho, escribe. Y empezamos, entre los dos, a hacer la historia, de cómo queríamos hacer un programa norteño. Esto fue para Senpai, Canal 8 de televisión. Y México, en aquel entonces, era presidente López Portillo. Y quien era la mera mera, de los canales estos de Senpai, era la doctora Rosa Luz Alegría, la de turismo. Oye, se mandó a México. Oye, que se autoriza. Y me hablan. Está autorizado su proyecto. Yo tenía octava dimensión. Greña larga, patilla grande, pantalones con estrellas por aquí, por allá, todo. Bailaban música disco. Era un programa juvenil. Iba sol banda, taxi banda, grupo El Amor, banda machos. Y ahí empezó a ir Bronco, que se veía muy mal cuando iba con todos estos grupotes tan grandes que iban en aquel entonces. Y así, nació la historia. Me hablan, me dicen, se va a hacer cargo. Oye, pero usted lo va a conducir también. Pero cómo lo va a conducir con estas fachas que yo uso. Esto es norteño. Como veía mucha lana. Hombre, pusieron una escenografía preciosa. Y me dijeron, bueno, ¿a quién va a meter de conductor? Fue Alfredo de Lorbe. Era, bueno, es mi amigo. Fue mi amigo. Fue el primero que fue el conductor. Después, con el tiempo, ya, ya, así, para no estar larga, cuando yo tengo que salir a otra aventura, voy y renuncio al programa norteño y no me lo aceptan. Y entonces me dicen que necesito poner a alguien más. Le dije, no, yo no, pues yo ya no, ya no quiero saber nada. Y ahí entró Chuy Rodríguez, que en paz descanse, el cantante de música norteña. Y luego ya me, ya me fui. Luego yo ya supe que se había llamado Picadillo Norteño, que enchiladas norteñas, que no sé qué. Y de ahí nació. Y mira lo que, lo que es la cosa. Cuando yo regreso, voy a caer, a lo mejor, a que semita que yo había sembrado en el, en el canal 8 de Senpai. Qué historias, ¿verdad? Qué historias y qué increíble. Y te puedo platicar muchísimas. Te puedo platicar de cómo llegué, cuándo me corrieron, cómo lo hicieron, cuando fueron y me sembraron tierra de muertos en la puerta de mi oficina y ya no han hecho. Cuando me echaron sal en el carro con un kilo de sal y he pasado todo, ya estoy curtido, pero Dios me bendice. Dios es muy grande y Dios me ha dado esta fortaleza de seguir aquí a pesar de muchas críticas negativas de gente que no nos conoce. Pero, ¿saben una cosa? Yo lo único que he hecho muchas veces es llevar el nombre de la tierra como Nuevo León, Norteño, a muchas partes del mundo, no solamente de México y Estados Unidos y hay personas que me dicen que yo no aporto, que quién sabe. Entonces, eso no es aportar. El que critica y usted que ha hecho. Entonces, hay gente muy habladora, pero pues bendito Dios. Aquí estamos, que Dios los bendiga a todos y yo creo que ya no vamos a pasar saludos porque nos vamos a pasar toda la noche. ¿Qué dice ahí, Chuy? A ver, ahí está el canal. Chuy soltero. Lo único que tienen que hacer es picar la campanita para que conozcan el desenlace de esa gran exclusiva de Lupillo Rivera. Mira, ya se prendió. Esas fotos fueron exclusivas y lo que vamos a pasar es exclusivo. ¿Verdad? Es exclusivo. Así que disfrútenlo de la familia Rivera. Hay muchas cosas que platicar y qué más les puedo decir. A ver, Chuy, ¿ya no le puedes abrir ahí a los saludos ya para despedirme? Tantito. A ver, vamos a ver ahí. Acuérdele, suscríbase, suscríbase para que usted siga viviendo todo esto de la música grupera. Vívalo allí en Chuy Soltero. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Yo no sabía que esto de las redes sociales era tan bonito. Ya me gustó, ya me piqué. No, hombre, ya me gustó esto. A ver, los saludos, ¿dónde están? No los veo. Ahí está. Saludos, comandante. Órale. Mira lo que me pone la pura ley. Dale para abajo. No, no, para abajo no, para arriba. A ver, y comandante. Luis Montenegro de la firma. ¿Qué puedo decir, Luis? Pues, ¿y yo qué le puedo decir de la calidad de la firma? Qué grupazo de veras tan hermoso. A veces, como he soñado tenerlo en programas, en programas adecuados a su estilo, pero que se vea grande y bonito. Iván González, Camaro, Álex Gutiérrez, saludos a todos. Andrés Solorzano, Jesús Soltero, el mejor, el más bendecido por Jesucristo. Tú eres un discípulo de Dios, porque tú eres una excelente persona, gran ser humano y llevas con tu corazón y tu pensamiento. Llevas música de los grandes artistas y cantantes. Años, hogares, pero lleves... ¿Qué? ¿Qué dice? No me lo quites. No, 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 a ver, años, hogares, pero lleves contigo a Jesús de Nazaret. No tengas miedo. Tú eres el número... ¿El número qué? ¿El número dos? No, el número uno, perdón. El número que sea. A mí me encanta esto. Dios te bendiga. Y no crean... Y muchachos, si les gusta esto, traten de hacer programas y hagan las cosas bien. Saludos, Don Chuy. Era el que ponía las luces y sonidos en TV Azteca. Juanjo, JR, de León. Oiga, pues qué bien. A ver, Juan José Aguilera, gracias por compartir tus vivencias, querido Jesús Soltero. Dios siga bendiciendo a ti y a toda tu familia. Ojalá y te animes a lanzar tu show ahora a través de redes. Oye, pues me están animando. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es mi impotencia? No hubiera empezado antes. Jorge Quiroz, también que ibas con la historia soltero y sales con... Jajaja, con los Rivera. No, pues que me estaban pidiendo a Jenny Rivera. Es otra cosa. A ver, dale ahí. Marcos, Constante Cobo, saludos desde Tampico. Es que esto es parte de la vida, es parte del show. Fíjense, tenía miedo contar cosas porque les iba a decir yo no y si no les gusta también iban a decir cosas y saben que no me da coraje, me da tristeza. Cuando alguien es así que trata de lastimar, según ellos, me da mucha tristeza porque digo, pobrecitos, qué problemas tendrán, ¿verdad? ¿Cuál será el entorno en que está pasando esto? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? A ver, vamos, a ver, a ver, sacalo, sacalo por acá, sacalo. No lo veo, está más, necesito bajarlo más. No, no, el saludo más abajito de la pantalla, está muy arriba. A ver, a ver, uy, 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 uy. Ah, esto fue lo de, lo que le dijo Pedro Rivera a una fanática con, así me gusta, Pedro, que contestes, bendiciones para ti, porque le dijo la fanática que ya dejaran en pasa a Jenny, que nomás seguían, que seguían viviendo de ella y que eran unos, ustedes saben, ¿no? pero cómo la van a dejar si es un artista, dice, entonces Pedro Rivera contesta, bendiciones para ti, si Jenny fuera hija tuya, hermana o mamá, es lo mismo que harías, nosotros como tu familia, con mucho gusto nos involucramos para mantenerla vigente en el gusto de sus fans y para beneficio de sus hijos. Jenny sigue siendo una figura pública con millones de seguidores y es obvio que nosotros siendo su familia somos los primeros en seguir manteniendo su memoria presente, que Dios te dé el entendimiento y sabiduría para entender algo tan sencillo que sin lastimar a la fans, así lo hizo Pedro Rivera. Son los Rivera, o sea, a muchos los critican, pero pues es su trabajo, viven de esto, ellos son así, pero son humanos, son personas buenas, son personas amables y buenas. ¿Qué onda? ¿Ya nos vamos? Ahora sí, espérate, déjame despedirme, ¿no? Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente, vamos a tener que ya, ya los saludos y todo porque vamos a estar aquí de noche y nunca, nunca me imaginé la respuesta de todos ustedes. Muchísimas gracias. ¿Saben qué? Sé que están ahí y sé que podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Vamos a hacerlo porque lo que nosotros hacemos con la música es como una medicina, es sano, es entretenimiento, es es muy bonito. Luego tocaremos los temas más pesados de la gente negativa también que hay en los medios de las cómo te han querido involucrar, cómo cómo te han hecho trampas, cómo cómo te han hecho todo porque Jesús Soltero tiene una historia, pero Jesús Soltero cuenta la verdad y no no tengo a quién temerle y los respeto a todos y los quiero a todos. Alejandro Montes ¿cuántos para poder entrar a México con su música? Primero tenían que pasar por tu programa y catapultarse desde ahí. Te felicito porque sin ti no fueran quien hoy son. Pues algunos sí lo reconocen, otros no soy nada. Juanjo Junior de León ¿cuándo es el siguiente? Luis Alejandro Galván, Humberto Cabañas y Elsa Linares eran los anteriores y un renovo y llevó ahora a Le Primo a lo más alto. Sí, con todo respeto, gran actor ella, la señora Elsa Linares, una mujer guapísima, una artista en toda la extensión de la palabra, pero pero fíjate fíjate que que le agradezco yo a Elsa Linares. Cuando Jesús Soltero entra solo porque entré yo de conductor solo pues estaban acostumbrados a las parejas y pues Wendy tenía que tenía 11 años, 12 años, entonces espérate, a ver, a ver, entonces me dicen a mí este de repente me dice oye, tienes que grabar junto con Elsa la promoción va a estar Elsa contigo. Entonces, no, pues está bienvenida, saludos que desde Macalén, a ver, a ver, me llamó la atención señor Jesús Soltero Carlos Flores, saludos Carlos, y luego creo era Ciro Barrera que están contestando. Entonces, pues Elsa cuando ve que Jesús Soltero empieza a gritar mis amigos este lunes presentamos en Hora de Primo toda la contundencia de la música y se me queda viendo Elsa así pues ella se dio cuenta de que la pareja no no era compatible o sea, no era posible ella llevaba una televisión muy muy profesional de otra manera y Jesús Soltero venía con con otro griterío ¿no? y entonces ya no fue ya no lo hizo y me quedé yo solo y empezamos y empezamos y así es la historia hay mucha historia Baraja Roja saludos señor Soltero Vaqueros de la R usted nos apoyó al mil sí, 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 sí me acuerdo Vaqueros de la R un grupo formidable bonito también luego Bañuelos Alfaro Rally saludos desde Zacatecas oye cuánta gente que creía yo que no no está pues la estamos encontrando aquí por la onda de las redes sociales ahora sí que Dios las bendiga nos vemos si quieren ver el desenlace de los Rivera de Lupillo de Lupillo Rivera donde lo pescamos y y que le regaló a la muchacha y donde pues aquí está en una exclusiva lo tenemos en YouTube en el canal de Chuy Soltero ay de favor aplástele la campanita nada cuesta aplástele la campanita para seguir creciendo y seguir nosotros haciendo el el los programas contundentes y grandes nos vemos Chuy si te dije verdad que les íbamos a platicar que un artista al entrar en su casa tenía un demonio y que es bruja y lo dijo otra artista y tengo todo el chisme luego se los cuento si 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 que buena onda ya nos vamos ponles a Juan Gabriel ya para cuánto duramos cabrón como soltero está agresivo con soltero con soltero jaja amigos les habla Juan Gabriel para que escuchen el programa del solterito y recuerden que con soltero está agresivo con soltero no toda la gente es como jesús soltero chiquita no me desaires este carlos júnior llame y esto se puso bueno pero con el tren de Zacatecas oiga está agresivo y esto se hace ar